Estamos con Laura López, jugadora de Lima Horta, tras el Celta Zorca, Lima Horta, Barcelona. ¿Qué valoración nos haces del partido? Laura, por favor. Bueno, pues sabíamos que era un partido complicado, jugamos contra el líder, no han perdido ningún partido. Aún así veníamos con muchas ganas de competirlo y de llevarnos el partido. Yo creo que hemos jugado una primera parte, una primera mitad muy seria, hemos aguantado el resultado, hemos tenido un par de rachas que nos hemos venido abajo y luego hemos podido remontar, nos hemos ido a un punto abajo al descanso y luego, bueno, al tercer cuarto yo creo que hemos salido mal, ya se han metido un triple, dos canastas seguidas, no había notación por parte nuestra y ahí poco a poco se ha ido yendo. Yo creo que hemos echado en falta un poco nuestras jugadoras, tenemos tres bajas y tres de ellas son interiores, eso nos ha precipitado un poco en nuestro juego y bueno, hemos estado ahí y al final no ha podido ser. Nos hemos quedado ahí y nos quedando abajo en el marcador hasta el resultado final. Pues muchísimas gracias Laura. Vale.